¿Quién lo hace en Suiza? ¿Cuántos haitianos hay en Suiza pegando un no? ¡Ah! ¿Cuántos haitianos hay en Alemania construyendo? Espérate, espérate, porque lo que pasa es que tú estás diciendo que ¿quién lo va a hacer? ¿Tú sabes cuál es el problema de aquí del dominicano? Que ustedes le quieren vender al dominicano. Hacerse la víctima. Nosotros tenemos que dejar de ser la víctima y empezar a seguir nuestro derecho en nuestro país. ¿Va que si el gobierno emite una política pública con las constructoras le vamos a vender los materiales a tal para que la mano de obra sea contratada al dominicano con una tarifa que el dominicano la haga justa, todo el mundo se va a trabajar. Si yo le digo a una gente ven a 10 mil pesos el día, a 3 mil pesos el día, a 4 mil pesos el día, ¿va que lo hacen? Que dejen un mensaje de salud mental. Que ellos no se lleven el aire en la cabeza de que el maltrato es el modelo para los dominicanos. Si no que nos organizamos aquí. ¿Por qué la migración haitiana aquí es malo? Porque tenemos un país desorganizado. Pero las migraciones son necesarias en todos los países. ¿Cuál es la diferencia? Que un país pobre mentalmente como el de nosotros no te resiste, que venga una migración desordenada, con hambre, sin educación. Para acá te va a volver un caos. No te ensañen contra los haitianos. Porque biológicas, instintivamente ellos tienen que buscar dónde sobrevivir. Tú lo dijiste, allá hay dos clases. La clase alta y lo que se jode. Tú lo dijiste. Pero ese problema es de ellos. Ellos tienen una constitución. El de tu casa es tuyo y el mío es mío. Ese problema es de ellos. Ese problema no es de nosotros. Sácate eso de la cabeza, mi amor. Ese problema es de ellos. El problema, el problema de mi mamá cuando me estaba criando, nunca fue de ella solamente, fue del vecino también. Que lo explota todo y lo desaparece. Porque es muy fácil hablar de República Dominicana que no tiene representantes internacionales. Porque para tú tener representación diplomática, tienes que tener fuerza en tus políticas internas. Y este país no tiene fuerza en sus políticas internas. O sea, aquí hay 12 clases sociales. Aquí hay indigentes. Aquí hay clase baja. Aquí hay clase baja, baja. Aquí hay clase baja, media. Clase media, clase baja, media. Clase media, baja. Clase media, media. Clase media, alta. Aquí hay clase alta, baja. Hay clase alta, media. y hay clases altas, altas, y está la élite allá arriba. Un dominicano se va a Estados Unidos y es médico aquí, pero allá va a ganar mil dólares lavando platos, dos mil quinientos, setecientos dólares, entonces él viene y lava los platos. O él hace un trabajo físico allá que no lo hace aquí. Entonces es lo mismo. Ellos están en más necesidad social, por ende nuestro estilo de vida y nuestra demanda de bienes y servicios, creo que Adam Smith habla mucho de eso en economía. Como un profesor que produjo cortizor a los estudiantes para que crearan la incertidumbre de buscar el conocimiento. Yo no estoy buscando que me entiendan a mí, yo estoy buscando que los estudiantes y los pobres se entiendan a sí mismos. Yo conozco de dopamina, para mí sería fácil generar a ustedes la dopamina y que ustedes me den todos los brazos. Pero con eso no estamos ganando nada. El problema es que tiene un problema económico, tiene un problema histórico, tiene un problema político, pero también es un problema humano, es un problema social. Hay personas que entran a la iglesia no porque estén buscando de Dios, sino porque estén buscando una justificación para pagar a todo el mundo para el infierno. Hay personas que buscan lucha no porque quieran defender a la República Dominicana, sino porque quieren buscar la manera de reflejar su odio en alguna raza. Yo no voy de acuerdo con eso, sencillamente a los que ustedes jóvenes que se están formando se dejen llevar de la dopamina y eleven aplausos, ovaciones, a ese tipo de discursos. Esa día cuando terminó el debate acá, yo salí y encontré a un joven que me dijo, mire, este es mi computadora. Y aunque ella piensa que yo perdí, yo gané con eso, porque convirté a una persona para decirle lo que nombró un maestro en el otro debate en Santo Domingo, que una señora se levantaba exclusivamente y dijo que en el metro, había una señora hayqueada, había una parturiana hayqueada, y que ella no les dio al sitio con personas hayqueadas. Y ellas son pano de eso. ¿Ustedes saben cuáles son las personas buenas? La persona buena es una queña que pudiendo hacer el mal, no lo hace. Y la persona mala es una queña que pudiendo hacer el bien, no lo hace. Yo puedo ser un soñador, pero hacen falta también los soñadores. Sobre todo ustedes necesitan de personas que sueñen todo el día. Yo lo que he planteado con respecto al tema de tiagües, y aquí me voy a comenzar, yo tengo intereses, ¿por qué? Porque tengo una niña hayqueada, hija de 12 años, que tiene 8 años, yo la coje de 5 años, y ella es mi hermana, y yo estoy estudiando bien, estoy estudiando 3 idiomas a los 8 años. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros sepamos que no todos los comunicados van a los Estados Unidos, van a vender drogas, eso es fácil. ¿Quién es bocado para los patrones? Aquellos migrantes que no quieren querer que no es migrante. Tan sencillo como eso, porque los que están, están dañando la vaga. No podemos engañar. Yo valoro mucho, siempre he valorado. La tibidad de la vida, porque es más fúbida que yo. No soy el vidente. La tibidad tiene punto, que yo valoro, y que rescato también, y que lo enaltezco. Ahora ve, hay un punto donde mi interpretación puede alargar en el odio, y si no raya en el odio, puedo invitarnos a algunos de ustedes a que entiendan que presumir el rechazo, porque tengo razón jurídica, se puede justificar, y eso no es así. La carta humana de cualquier país, tiene elementos que son violentos para determinar a la persona. Pero porque lo diga la carta humana, el marco jurídico, eso hay que aplicarlo así. No, en ocasiones un juez tiene que elegir entre la justicia y la bondad. Y eso se ha habido en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo que yo digo? Que en mi discurso, oigan, porque el maestro no lo sabe, que cuando yo me sienta aquí, yo pregunto, ¿cómo está la mesa? Todito tanto del mismo lado, pero yo me voy del otro, para que el debate tenga sentido, pero se aburran, ese tipo de cosas. Pero en el fondo, mi discurso es, que yo no puedo permitir que un joven de ustedes me coja a mí como argumento para vaciar su odio, pensar lo que tiene razón, que eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Quiénes son los causantes de este problema? Los empresarios de allá y los empresarios de aquí. Entonces, yo nunca voy a armar una multitud de jóvenes sin que para que se enfrenten ellos directamente los ideanos, que odien a ideanos, que digan, ¡Eso es allá! Y yo aquí. Que uno de ustedes que están utilizando ciencia me muestra un verdadero plan para resolver el problema, que no sean el discurso. Yo te lo resuelvo. Yo te lo resuelvo el problema. Resuelto. Te lo resuelvo. ¿Cuántos años tenemos nosotros hablando con los Ekean? ¿Qué pasa? Que es un negocio en trata de personas. ¿Y cuántos años no han venido para que haya la solución del tema Ekean? Yo te la tengo. Pero cuando llegan los intereses, cuando llegan los intereses yo lo tengo, la solución. Ahí se acaba todo, la solución. En ese debate que Yadira lo agarró y lo manipuló a su conveniencia, yo te planteaba a él, nada. La inversión, la inversión. Estábamos hablando de Corea del Norte y Corea del Sur y yo le dije a usted que me dijera la diferencia entre la Corea del Norte y la Corea del Sur. Porque tú te has dado, tú vas a dar una explicación. Ya, la diferencia. Tú vas a dar una explicación que no era de la pregunta. ¿Cuál es el problema? Era la Corea del Norte y Corea del Sur. El odio que había entre las dos Coreas. Porque usted no puede la inversión del presupuesto dominicano en salud. Y mi argumento era que si una barculleta es tirana está a la puerta de mi clínica y yo puedo venderla, ¿cómo yo voy a dejar que se muera? Yo le decía el problema está en que dejen entrar que es un gran negocio. Es que está manipulando el turco. Y yo aquí y una vez el odio en su cupito se levanta y eso no. El cupito mío porque se dio y yo no. Porque ha probado el tipo de acción. Eso es lo que se ve en el video. Para que el mundo se juntaron un poco frío a los dos y el acabo el video. Cuidado. Va a terminar que tengo una masocina aquí con un segundo. Eso es lo que me dio. Él no me respondió nunca la Corea. Pero qué Corea. Yo no estoy en Corea en un momento en un sonido para allá de Corea y la Corea. Pero estamos hablando de odio cariño. Yo te estoy diciendo que me explique la diferencia que por qué el mundo no habla del odio entre Corea del Norte y Corea del Sur que son una misma Corea divididas por ideologías como Corea y por qué el tema de odio con República Dominicana en Haití o sea el mundo no habla ¿tú sabes por qué no hablan de Kim Jong-un? ¿tú sabes por qué no hablan de él? Porque le tira un misil que lo explota todo y lo desaparece porque es muy fácil hablar de República Dominicana que no tiene representantes internacionales porque para tú tener representación diplomática tiene que tener fuerza en tus políticas internas y este país no tiene fuerza en sus políticas internas. En la pregunta que tú hiciste sobre Corea que respondí el conflicto entre no Corea y Sur Corea tiene que ver con la ideología y cuando tú te metes en el intrínculo de esos dos países te das cuenta que Corea del Sur le ha funcionado más su política en términos de libertad y en términos de desarrollo del bienestar humano y social. Eso es tan sencillo como eso. Pero la historia de la República Dominicana no es la misma historia de Corea porque aquí estamos hablando de una mezcla de razas donde los que están aquí sentados no saben si son españoles no saben si son africanos no saben si son indios no saben si son franceses no saben si son holandeses solamente preguntas pero perdón profesor perdón tengo una pregunta porque ustedes no saben ustedes no saben ustedes no saben una pregunta porque para que sea divertido eh para que sea divertido antes de que tú te vayas quiero que me expliques el significado de la muñeca de la limer la muñeca de la limer cada vez que se vaya a hacer un debate con respecto al tiempo hay que hacer las delimitaciones y entender a cada expositor en el marco de su conocimiento mi información es la psicología psicología organizacional estudiar la clínica y la psicología social cuando uno elige una carrera lo hace en función del perfil que tiene yo lo que quisiera tuviera todas digamos las razones jurídicas al momento de yo poder decirle a los ayuntos que se vayan a hacer tiene que ser sobre la base de mi estudio bien profundo yo le estoy proponiendo al director de la universidad y le propongo públicamente al director de filosofía el próximo del cargo que nosotros hagamos ya diga ya diga porque tu culpa es importante yo no te subestimo a ti porque sería subestimar también mi propio ego y ser un soberbio si te subestimos ya diga yo le propongo al director de aquí y al director de la escuela de filosofía el próximo detalle que hagamos un instituto de tema de estudios de estudios ¿para qué? para que asesoremos al presidente de la república y al gobierno porque no es posible que nosotros seamos con esos discursos populistas dopaminérgicos que eleva la ignorancia y aumenta la violencia nosotros no podemos cumplir eso ¿y para qué la constitución? pero no me respondió no me respondió no me respondió no me respondiste no me respondiste la alime respóndeme la alime respóndeme la alime porque tú le dijiste que ellos no sabían de dónde yo era sus orígenes ya digas querida tú te has preparado para debatir y ganar yo me he preparado para debatir y que ganemos que ganen la ciencia que ganen la humanidad que ganen los jóvenes que se están formando en este momento a mí no me interesa la actualidad porque si estamos hablando de todo y de repente tú me dices una pregunta sobre Perón ajá no sé que es una estrategia de debate para que tú sácame de tema y yo no te voy a no no pues finalmente ya finalmente la posición mía es que si nosotros de verdad queremos elevar una solicitud de solución del problema no es derrotando odio hacia los hay ya él siguiendo todo lo que tú haces nunca no tiras una piedra dime ven préstame el micrófono ven para responderte lo mango eso ven no te voy a responder lo mango sobre el tema te hice la pregunta contra de la muñeca de la limet porque tú dijiste que la gente aquí no sabía lo que era por las mezclas por las mezclas que tenía que qué eran eso fue lo que tú dijiste y por eso yo te dije bueno qué es la muñeca de la limet la muñeca de la limet no tiene rostro porque no sé si la han visto en moca es una muñeca que tiene un traje típico que no tiene rostro no tiene rostro porque el dominicano no tiene rostro mírenlo a todos mírenlo a ella mírenlo a él mírenlo a ella mírenlo allá sí mírala aquí mírala a ella míralo allá míralo ahí pregunta nosotros nos discriminamos por llamarnos morenitos negritos nosotros oye este es el país que más bully se hace y es un asunto cultural que ellos tengan su problema con Black Lives Matter y todo eso es un problema de ellos no hay una cultura más racista que los mismos haitianos los haitianos son la cultura más nacionalista y más racista porque no se mezclan allá ellos no querían saber del hombre blanco y por eso lo lincharon ¿eh? no querían saber del hombre blanco mira por eso no querían los micrófonos ni sacarte del tema y cuando tú ves que tú estás abajo te metes otro tema no me saces del tema de él para ellos terminar con ustedes nosotros nosotros somos como de cinco profesores que somos leales entre nosotros pero dijimos que a Santiago y hacemos todos en la tarde vamos vamos de Santiago a Santo Domingo nos paramos y nos llegamos a su vez y cuando yo llego yo les digo a la cabez de una vez andamos cinco hay un dominicano hay un boricua hay un tubano hay un colombiano y hay un esteado y el moreno dice yo no sé el teado coño yo no sé el teado este es vosotros el teado para que ustedes vean si no hay racismo y si no hay y si no hay una contradicción y una vez profesor que anda por ahí hay un buenito bonito ahí pero no quiere que lo confundan con un perdido esteado finalmente señor ya yo me cerraga con él con un discurso que pusimos porque le tenemos en otro lado señoras y señores la posición del pueblo dominicano tiene que enfocarse desde el punto de vista de que hemos allá y nosotros aquí muchas gracias muchas gracias bueno a esa última parte que decía bueno ese es un asunto natural la persona siempre busca su herencia y ahí para superarse usted nunca va a ver el recato del bajo de usted usted siempre mire que está delante ni siquiera quiere que lo comparen entonces eso sucede con los haitianos los haitianos naturalmente nosotros saben que ha sido que están prolevados económicamente intelectualmente por debajo de nosotros en eso yo creo que no hay ninguna duda entonces vamos a querer que lo comparen imposible ahora ya mencionaba artículo 14 y 15 lo que está sucediendo ahora mismo con el sol que es no va a poner un panisolar en su casa ni va a tener que pagar por eso y eso no son los haitianos ¿ustedes saben quiénes son? los que diseñan las políticas públicas uno que se llama congreso nacional y otro que le llaman poder ejecutivo ¿ustedes saben quiénes siempre lo miren eso? los dueños de ese artículo 51 sobre el derecho de propiedad y son esos los que traen los saqueados a trabajar a sus industrias a la agricultura a la casa entonces ¿eso es el problema? no y los que van a Estados Unidos los dominicanos que también son pobres en cierto modo hay intenciones de funcionar la risa con eso no podemos engañar pero pero no vamos a decir que son los haitianos que ellos vienen porque si yo no tengo que comer yo voy a ir a Europa yo me voy a tapar a Rusia y después de la reunión de Ilegal voy a explicar lo siguiente nació un niño mío nunca vino a la República Dominicana ni conoce nada de esto dígame ¿de qué jodida nacionalidad es ese muchacho? yo te lo explico y sobre todo de otras generaciones no ha primero no hable español no conoce nada así que se crea la nación no lo vamos a equivocar en eso entonces no hay que controlar aquí ella lo dijo también ha no tenemos políticas internas hay políticas internas pero interesa cumplirlas no nunca esta la de ¿cuánto se duró para que haya el protocolo de la de 285-2004? ¿a usted le paga que le pague? ¿el Estado venezano que le pague? le vamos a aplicar de 23-25 de la clase dominante en aquí la clase dominante aquí que al final se alige a la clase dominante internacional para crear fábrica de pobres y no es que yo lo diga vamos a leer José Stilly el precio de la desigualdad cuando dice que en Estados Unidos ha pasado de ser una clase media a hoy ser una clase pobre 99.1 lo pone grande ahí vamos a analizar en estos países también este es un problema de clases de distribución de los recursos y al final el contrapeso lo pueden hacer de esa clase pobre si se unen y yo le puse el ejemplo mío eso es algo de resentimiento lo que yo dije al inicio eso yo lo dije porque es la jodida realidad y yo he visto todos los estudiantes que le he dado por mí como tienen que emigrar porque no hay un trabajito y yo si lo puse en un trabajito de ley de 25.000 pesos ¿le da eso para sobrevivir? no también decía que el problema de que es porque nos pagan que no la gente está cobrando igual el único beneficio que la gente no recibe es un seguro de bebés que lo comprobamos con los cañeros porque el gobierno ha entregado cientos de miles de pensiones de 50 de 70 de 80 de 100 de miles los cañeros que duraron 30 35 años trabajando no le da una mísera pensión de 4.000 o 5.000 pesos porque no hace miedo para comprar los medicamentos entonces ¿cuál es el maldito derecho que tiene? ¿a morirse? no a eso a los que trabajan en la estructura usted le puede decir te voy a pagar tanto por encima lo que le paga la gente y no lo hacen lo que tiene el país ha trabajado en las construcciones lo que le paga lo que le paga si pagas 1.500 se va a pagar los 1.500 no basta poco yo te voy a decir por qué yo te voy a decir por qué yo te voy a decir por qué eso tiene una connotación social ven yo te la voy a explicar ven 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 que yo te la voy a explicar ven ven que te la voy a explicar la connotación social que hay aquí tú sabes cuántas clases sociales hay aquí aquí hay alrededor de 12 clases sociales en Haití solamente hay dos o tú eres élite o tú comes tierras no hay nada en el medio entonces aquí tú ves una persona que vive en una cañada tiene un plasma tiene su lavadora tiene la nevera tiene un celular aquí cualquier gente anda con unos Jordan pero no son clases medias pero se las compran o sea aquí hay 12 clases sociales aquí hay indigentes aquí hay clase baja aquí hay clase baja baja aquí hay clase baja media clase media clase baja media clase media baja clase media media clase media alta aquí hay clase alta baja hay clase alta media hay clase alta, alta y está la élite allá arriba entonces ¿qué sucede con eso? un dominicano se va a Estados Unidos y es médico aquí pero allá va a ganar mil dólares lavando platos, dos mil quinientos setecientos dólares, entonces él viene y lava los platos o él hace un trabajo físico allá, que no lo hace aquí, entonces es lo mismo ellos están en más necesidad social por ende, nuestro estilo de vida y nuestra demanda de bienes y servicios creo que Adam Smith habla mucho de eso, en economía que cuando tú, por ejemplo, si tú ganas 20 mil pesos y tú comes salami sosúa y tú estás ganando ochenta, compras queso aguda, asunto manchego o sea, porque es normal no es que te va a rendir el dinero es que tú entiendes que tienes el mecanismo de adquirir bienes y servicios entonces tú no puedes pedirle al dominicano que ya pasó de esa etapa social que ahora entiende que puede hacer un trabajo por internet que un muchachito puede hacer delivery que tú le digas a él que él va a ir para una finca que va a pegar blog ¿por qué? entonces la pregunta pero déjame terminar déjame terminar ¿tú sabes qué es lo que pasa? ¿quién lo hace en Suiza? ¿cuántos haitianos hay en Suiza? pegando un blog ¿cuántos haitianos hay en Alemania? construyendo espérate espérate porque lo que pasa es que tú estás diciendo que quién lo va a hacer ¿tú sabes cuál es el problema de aquí del dominicano? que ustedes le quieren vender al dominicano hacerse la víctima nosotros tenemos que dejar de ser la víctima y empezar a seguir nuestro derecho en nuestro país ¿va que si el gobierno emite una política pública con las constructoras le vamos a vender los materiales a tal para que la mano de obra sea contratada al dominicano con una tarifa que el dominicano la haga justa todo el mundo se va a trabajar si yo le digo a una gente ven a 10 mil pesos el día a 3 mil pesos el día a 4 mil pesos el día ¿va que lo hacen? ¿lo hacen? porque lo hacen en otros países entonces tú no me vas a decir a mí que quién lo va a hacer entonces el gobierno es ineficiente porque mientras China y esos países desarrollados están haciendo tremendas cosas de 3D para hacer edificios con una maquinaria ahora en 3D vi que Tesla ahí está haciendo unas casas a 25 mil dólares estilo como si fuera un contenedor muy moderno entonces nosotros estamos enfrascados en que si ellos no siembran nos vamos a morir de hambre que si ellos no construyen ¿quién va a construir? caramba señores ¿quién fue que construyó este país? este país lo construimos los dominicanos este país no lo construyó ningún político ellos se jactan de decir que mira lo que yo hice dice Danilo mira lo que construyó el metro dice Leonel escúsenme la palabra mierda para ellos lo construimos nosotros los hombres y mujeres dominicanas que se levantan cada día a esforzarse mira yo fui a una actividad de mujeres que cambian el mundo del banco VHD y daba vergüenza que una señora de Dajabón se estaban quemando miles de tareas de tierra los haitianos pegándole fuego a todo eso y la señora una simple señora de la tercera edad levantó más de 3 mil árboles en esa zona empezó a hacer cosas de abeja eso no lo hacen los políticos los haitianos están desforestando el país enfermando el país y eso no es un tema que tú me digas que es un asunto de odio no es un tema de odio la insalubridad la insalubridad de ese país mira te voy a hablar del título 42 de Estados Unidos creado por el presidente Roosevelt en 1944 en Estados Unidos que dice ese título 42 que está expuesto a exportación inmediatamente cualquier persona que entre a su país que ellos consideran insalubre Estados Unidos si lo puede hacer verdad nadie lo acusa de racista ellos con el título 42 y cómo y cómo era que deportaban a la gente de Texas cómo la deportaban con látigo en caballo pero nadie habla de eso nada más hablan de los dominicanos eso también eso también tiene un asunto señores lo primero que si este video se va a pasar que lo pongan que lo pongan intero no lo pongan porque yo empezamos de calle entonces si no los segundos si no puede sacar lo que yo digo oye se está transmitiendo en vivo ok esta actividad es de cara al público no no en dos pasillos perdón en dos pasillos y ustedes sabían a la mesa que venían así que no me vengan no 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 escuche lo que estoy diciendo maestro escuche lo que yo dije si el dinero no se pone completo mejor que no se ponga cuando usted lo evita que acá no lo pedo si usted quiere si no si no si no ya eso ya eso que no está bien con eso ahora mira hay medidas señores hay medidas que son políticas y el control el monopolio de poder recae siempre sobre el estado desde que se creó el principio de no hay de un solo hombre que no tenía y eso que no ha tomado el nuestro latigazo en Estados Unidos muchas veces es un mensaje ¿por qué? porque cuando las políticas públicas fallan hay que mandar también mensajes políticos de poder ¿por qué? ¿qué le dice eso a los ciudadanos? ah no vengan hasta veces muchas medidas arbitrarias que se toman en el país porque Estados Unidos tampoco tiene control de su migrante pero en Estados Unidos si es a la puerta de los migrantes se cae económicamente que los cierre no hay país incluso China para poder desarrollarse que fue una nación que siempre tuvo cerrada no solo a los vecinos sino al mundo desde que abrió su frontera ha comenzado a crecer por encima del 5% desde los años 80 entonces eso es producto de eso no nos vamos a engañar ya diga a este problema que nosotros tenemos no es con esa simpleza el problema de arriba de la clase social que tienen los medios de producción son eso lo que imponen las políticas y son eso lo que mantienen en la pobreza a más de 90% la población pero también el peor modelo que tú presentaste fue el caso de los Estados Unidos la aberración del maltrato que hacían ellos nunca puede ser un modelo para una mente sana decir que ellos lo hacían nosotros no tenemos que hacerlo tú eres bueno manipulando porque eso no fue lo que yo dije tú eres bueno manipulando yo también por favor yo te voy a pedir que dejen un mensaje de salud mental que ellos no se lleven el aire en la cabeza de que el maltrato es el modelo para los dominicanos sino que nos organizamos aquí ¿por qué la migración haitiana aquí es mal? porque tenemos un país desorganizado pero las migraciones son necesarias en todos los países ¿cuál es la diferencia? que un país pobre mentalmente como el de nosotros no te resiste que venga una migración desordenada con hambre sin educación para acá te va a volver un caos no te ensañen contra los haitianos que biológica instintivamente ellos tienen que buscar donde sobrevivir tú lo dijiste porque allá hay dos clases la clase alta y lo que se jode tú lo dijiste pero ese problema es de ellos ellos tienen una constitución el de tu casa es tuyo y el mío es mío ese problema es de ellos ese problema no es de nosotros sacate eso de la cabeza mi amor ese problema es de ellos el problema el problema de mi mamá cuando me estaba criando nunca fue de ella solamente fue del vecino también tú me dijiste que quería un mensaje para despedirse no, no pero es un mensaje para despedirse un mensaje un mensaje un mensaje un mensaje quieren el mensaje ven queremos el mensaje queremos el mensaje ven ven un minuto 30 segundos que no mientras no se castiguen a los traidores como se debe los buenos ciudadanos dominicanos serán víctimas de su maquinación Juan Pablo Duarte la virga 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 por favor el mensaje mío es yo necesito que aquí investiguen en profundidad reflexiones sobre el tema no se deben llevar por lo que nosotros le habíamos dicho aquí usted tiene que construir sus propios conocimientos y para eso tiene que mirar al pasado y en eso ustedes lo pueden contar que siempre lo que han existido hombres y mujeres que luchan en contra de las necesidades y por eso el hombre primero fue nómada y después sedentario por eso existen hombres buenos y hombres malos hombres que defienden sus intereses vamos a estar en el gobierno y nos invito a eso no es por lo de Noel señores dame bien el tiempo que a Noel no me lo va a dar con la palabra en la boca tiene 5 segundos yo partido como voy a ir esta vez solamente para el gobierno solamente voy a decir unas palabras sangre Yarina sangre bien el aplauso para los tres panelistas bien si es que está en este debate es un saludo sobre este tema es decir que hay que hacerlo hay que hacerlo necesitamos acojo la sugerencia del del maestro Noel de la Rosa de hacer un instituto de estudios la única sugerencia que se ha hecho aquí de acuerdo a Noel de la Rosa y entonces ahora vamos a despedir a los panelistas pero no sin antes para hacer la entrega de un cheque de la escuela de filosofía gracias gracias que es un certificado como testimonio del agradecimiento que tenemos por haber participado por darnos el apoyo de llevar la filosofía en las 24 horas de filosofía que está diseñada para que sea en un espacio público de cara al público me quieren meter en medio yo digo me quieren meter en medio ese es el plan tuyo que se debaten en las 24 horas de filosofía no lo ponemos nosotros sino que es la realidad social de cada momento de cada semestre que nos lleva a diseñar el programa gracias